Daño mi vida Mi vida ya no tiene sentido Este Mi iPhone se daño Y Miren lo que hace Oh no, no está dañado Oh no, si miren Se queda así No graba ni nada Eso por extraño Y Murió Le puse el software ese nuevo Y se volvió loco Y ya no sirve Así que todos los videos que grabé Trate de pasarlos a este Y tampoco se pasan Entonces creo que los perdí Así que este vlog va a ser súper súper cortico Bueno, espero que me entiendan pues Porque no es mi culpa O sea No es mi culpa Porque el iPod se dañado Pero Esto está dañado Me provoca formatearlo Sale, instale el El software este nuevo Y desde ahí Empezó a fallar El iPad Es que eso no se puede revertir O sea, le instale el software nuevo El editor ahora tiene el 8.1 Ya sé para no ponerlo en mi celular No lo pongan El iPhone El iPad El iPad Se volvió loco Un día de súper editar Y siento que esto se ve tan chévere Este Les voy a decir Me siento triste Pero no voy a amargar Porque Son cosas que se pueden recuperar Y La música se puede recuperar Hay manera de recuperarla Así que Cero rollo Be happy Tengo ganas de ir ahorita Pero Es así como que Yo casi pierdo el iPod Em En Las Vegas Lo dejé en una máquina Estas para Para jugar No sé cómo se llaman Creo que le dicen Trader O no Cómo se llaman Entonces ya le digo a mi madrina Ese iPod es mi vida Si lo pierdo Es mi vida Tenemos muchos años juntos Ese iPod y yo No No Como tal El El aparato Pero la música Que tiene adentro Tengo Desde high school Desde la secundaria Desde bachillerato Recolectando Y ahorita Se daño No sirve ¿Qué podemos decir? Se daño mi vida Mi vida ya no tiene sentido Y esto sale Whatsapp ¿Qué te estás Lo pindeo? ¿Qué te estás Lo pindeo? Que se cara Y cargó un sueño Así que Happy Saturday Dios mío Que está buscando No sé dónde Porque la tuve que lavar Dos veces ¿Por qué? ¿Qué es esto? Esto es un brassiere Pero está como Loco Oh ¿Cómo que se dobló? Ah no Está bien Ok That's creepy Ay le quedaron como Unas Unas bolitas Y Yo que no Así no puede quedar la ropa Se va a manchar Así que estoy Ahorita Vineendo a sacarla Tengo así como Demasiada ropa Aquí Tengo como Cinco semanas De ropa Que no había Lava Yo siempre he preguntado Si esta pantaleta Es rosada O es que Era blanca O es que Se manchó de rosada Siempre pregunto Lo mismo Pero creo que Simplemente lo sé Y mañana Va a ser frío Y no tenía Uniformes Así que Tengo que lavar Sí porque Sí Esta ropa Y le voy a poner Cotton Ok Ya se está secando Y Ahora voy a limpiar Mi computadora Porque Yo siempre Toda mi vida He luchado Con tener Una computadora Rápida Y siento que Tengo tantos Clips Así De hacer Videos En la computadora Que está Súper lenta Entonces Alianza Por una Alianza Por una Computadora Rápida Así que voy a hacer Una limpieza Ya que Exporté Todos los videos Que he hecho O sea Que tenía Tengo Por ahí Vienen Varias cosas Vienen Varias Varias Cosas En el canal Ok Este Ya se paró La secadora Ahora Me toca Doblar La ropa Quiero acompañar A doblar La ropa Estoy haciendo Unos Gnocchi De papa Y me van a sentar Un rato A ver Televisión Lo cual Los domingos No Es muy Entretenida Pero tengo Grabado Los Simpsons Y mañana Tengo que ir A las clases Un sonido Muy creepy Como les estaba diciendo Tengo que ir A las clases Y después Tengo que ¿Cómo es que se llama? Tengo que ir A las clases Y después Tengo que Tengo que Tengo que ir A la tienda Apple O sea La Macintosh Porque se daño El iPod Y mi mamá Se daño La Qué bonito Es eso Y mi mamá Se daño El iPod La batería El iPod Entonces Bueno Tengo que ir A tramitar Todas esas cosas A mañana Así que Sí Eso es lo que Tengo que contarles Estoy viendo TV Y no sé Si con este Bicho Se ve mucho mejor Pero es que A mí no me gusta Usar mi teléfono Para 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 Bloquear A mí me gusta Usar El iPod Pero me da Tanto pesar Que No quiero ni Pensar En eso Que tengo que Recuperar Toda la Música Y La mayoría De los No los Tengo Acá Perdido Un montón De Cosas Pero Bueno Todo pasa Por una Razón Capaz Necesitaba Música Nueva Y un iPod Nuevo Que Sabe Así Que Bueno Mente Positiva Que Todo Pasa Por una Razón Venía A saber Me despido Cuchis Hasta mañana Mañana es un día De éxitos Y de renovaciones Bye bye Cuchis